Fue algo muy sencillo, el pretérito de amar. Es básico el pretérito, siendo maestra. Amar, amor, amar, amor, este, amaré. ¡No sé! ¿No cree usted que es importante escribir con acentos para educar a los niños? Claro que es importante y es algo que ellos practican diariamente. Pescuezo va primero la S y luego la Z. ¡Epa! ¿No le da pena escribir con faltas de ortografía cuando es maestra? Claro, claro que sí me da, me da pena. Lo que digo, no sabe usted una palabra de nada. ¿Cómo que no sé? Écheme otra, ¿ah? ¿Cuál es la capital del Estado de México? Pues el Estado de México. O la capital de Chiapas. Capital de Chiapas, ¡ay, ya se me olvidó! ¡Me agarraste de curva! ¿Qué se me hace a mí que usted no sabe ni contar? No, eso tampoco, a las pruebas me remito. Vamos a verlo, presa usted al pizarrón. Esta simple cuenta no la pudo hacer. ¿Sí sabe o se le complica más? Sí se me complica la matemática. Yo creo que usted no sabe nada. Regrese usted a su lugar y no vuelva a abrir la boca para nada absolutamente.